Cuarto mes consecutivo de subidas, algo que no se veía desde 2014. El IBEX 35 cierra octubre con una revalorización del 4,1%, aunque aún pierde un 4% en el acumulado del año, y hoy ha cerrado con pérdidas del 0,63% hasta los 9.143 puntos. Pocas acciones, de hecho, se libran este lunes de los retrocesos, destacando a ArcelorMittal con una subida de 8 décimas. En el lado contrario, destacan las pérdidas de Celnets y de Viscofan de más de un 2%, mientras que continúa el calvario para DIA y para Banco Popular, que se dejan más de un 1%. En el caso de la entidad bancaria que preside Ángel Ron, es la primera vez que cierra desde 1990 por debajo del euro. Las bolsas europeas han acabado también con caídas que van desde el 0,3% abajo del DATS alemán hasta las pérdidas del 0,9% para el CAC 40 francés. En Estados Unidos, Wall Street cotiza con leves ganancias, mientras los inversores siguen vigilando lo que pase con la investigación sobre los emails de Hillary Clinton. Además, están a la espera de la reunión de dos días de política monetaria de la Reserva Federal que arranca mañana y cuyas conclusiones se conocerán el miércoles. No se esperan cambios importantes en la política monetaria, pero sí pistas acerca de lo que pueda ocurrir en diciembre, donde el mercado empieza a contemplar la posibilidad de una subida de tipos, que sería la primera vez desde hace un año. Mañana hay festivo, pero las bolsas abren con normalidad y aquí en bolsabanía.com se lo contaremos.